¡Gobernador! 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 Tenemos un candidato que representa dignamente a la Cuarta Transformación. Un candidato que nos va a llevar a este segundo piso de este gran movimiento de regeneración nacional, de esta gran transformación. ¿Y saben qué? Muchas gracias, amigas, amigos, compañeras, camaradas. Estoy muy contento, disfruté, de verdad disfruté el debate, porque yo me sentí acompañado de ustedes. Siempre me sentí acompañado de los brigadistas que en los cruceros hablan por mí. ¡Vivo! ¡Así hace su arribo! ¡El hombre que da la constitución! ¡Gobernador! 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 ¡Gobernador!